Y los recuerdos son muchos, principalmente los dos campeonatos, en el 82, que fue el primero, en el 84, donde ya era yo titular, fueron dos experiencias muy buenas, Juan Copa Libertadores, y principalmente la familia Queferro, que, por supuesto, ha pasado mucho tiempo, hay mucha gente que ya no está, pero hay mucha gente que uno la vio desde chiquitito y ahora ya son hombres, la verdad que es una institución de amistad. Yo tuve cinco años acá y nunca me voy a cansar de decir que fueron los cinco años mejores que tuve en la parte futbolística y humana, de cómo nos trataban a nosotros, y socialmente lo que era este club, por eso que uno desea lo antes posible que vuelva a estar en el lugar que tiene que estar, no está para estar en una segunda división, por lo que es este club, ¿no? Por Ferro, primero, voy a hablar no con el corazón, voy a hablar primero con mi institución, es una institución extraordinaria, 110 años, marca toda la historia, es un club que siempre tuvo fútbol, pero tuvo una actividad social muy importante, con infinidad de cantidad de deportes. Hoy, fíjate que mientras estamos acá, River y Ferro están jugando al handball, y con Ferro me une una vida, mi abuelo materno fue presidente de Ferro, yo de chico venía acá a hacer deporte, así que tengo por este club un amor muy grande, cuando juegan River y Ferro, por supuesto, quiero ganar River, pero cuando River y Ferro no juegan, siempre voy por Ferro. Yo soy vecino de Caballito, vivo a 60 metros acá sobre la calle Espinosa, he participado desde la colonia hasta del fútbol de Ferro, en lo institucional y como hombre del deporte, creo que Ferro ha sido un semillero que ha alimentado varias de las páginas más gloriosas de la historia de nuestro deporte, no solo en fútbol, basta nombrar a Nainu del Velasco o el Gran Timoteo, y aparte la escuela de dirigenciales que ha tenido Ferro. Me ha tocado vivir una época hermosa, un club muy familiar, en un buen momento, y por supuesto acompañaba mucho el resultado deportivo, así que de todo eso, de cada cosita me acuerdo y bueno, y ahora comentarle esto a mis hijos, y por supuesto, siempre que me necesiten acá voy a estar para dar una mano. Este fue un club fundado por laburantes, por obreros ferroviarios, por 95 obreros ferroviarios, que además de compartir el trabajo, compartían también el sentido de pertenencia a una profesión y a un lugar físico de la ciudad, y yo creo que son todas las cosas que siguen vigentes hoy, y que cada uno de los hinchas que adhieren a este club, como los que adhieren a otros, mantienen vivo, mantienen valor, y eso es muy bueno, y es lo que tenemos que seguir promoviendo.